Oh, gloria y marce sible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria y marce sible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del quien murió en la cruz. Oh, gloria y marce sible. No. No.